La inseguridad en Cali sigue siendo un problema para toda la ciudadanía, por eso el diario El País salió a las calles a preguntarle a los vallecaucanos qué haría en caso de que sea víctima de la delincuencia. El hecho registrado el pasado sábado 8 de octubre en el sector de La Flora, donde fue asesinado a un presunto delincuente por una persona a bordo de la camioneta que iba a robar, ha desencadenado una fuerte discusión entre la ciudadanía sobre si el sujeto que asesinó al presunto ladrón actuó en legítima defensa o fue en justicia por propia mano, esto opina la gente. Defensa, para mí creo que es defensa la que se hizo. Creo que fue legítima defensa, digamos podría haberse tratado, no es raro que aquí en Cali se trate de o quitarte las cosas o dispararte y quitarte la vida o darte una apuñalada, ya las cosas se han vuelto de que no solamente te roban, sino que si no te dejas robar te matan, entonces por eso creo que fue en legítima defensa. Pues en un estado de nervio y de crisis en que nos encontramos yo creo que es una reacción humanamente lógica, pero obviamente está todo el mundo a la expectativa de que lo ataquen y defenderse. En la lógica jurídica, en la lógica social no estoy de acuerdo, yo creo que eso no debe ocurrir porque si no esta población, la ciudad o el territorio se volvería pues como un territorio del oeste, antiguo. Lo que pasa es que en Cali ya la gente está tan precavida de lo que le sucede y si ve que una persona lo va a atacar, ya la gente ha tomado la decisión como de cuidarse, cuidar su familia y atacar a la persona que obviamente lo está tratando de robar y pues creo que fue legítima defensa según lo que yo vi. Fue justicia propia y en realidad pues yo apoyo eso porque un ladrón viene a quitarle lo de uno, viene a lo que uno ha trabajado y en realidad está haciendo el mal. Pues la verdad es legítima defensa porque en el video claramente se ve que el tipo llega a tocarle el video con el revólver en la mano, entonces pues si el tipo tiene con que defenderse, tiene su arma y si tiene su permiso pues obviamente va a reaccionar. La inseguridad en Cali tiene azotada la ciudadanía, el delito que más se comete en la capital vallecaucana es el hurto a personas. En lo que va del año se han registrado 16.614 casos, que comparados con el 2021 tiene un aumento del 24%. Si usted un delincuente lo ataca, ¿usted se defendería? Pues si tengo armas, me defiendo. Si no tengo, ¿qué voy a hacer? Ya él ya lo roda a uno, mas sin embargo quieren atacarlo, matarlo. Sí, me defendería. Sí, pero pues no podemos olvidar la proporcionalidad de las cosas, obviamente, porque pues si él me va a hacer daño y yo le voy a hacer daño, pues ahí pierden ambas partes. Creo que para evitar estas situaciones se debe buscar mayor seguridad, de garantizar la vigilancia y el cuidado de los ciudadanos. No sé cómo reaccionaría, pero no trataría al máximo de no causarle daño al que me trate de agredir, trataría eminentemente de evadirlo. Pues no sé cómo reacciona uno, pues una vez sí me intentaron robar y la reacción mía fue defenderme y pues de pronto atacar a la persona, pero pues es un riesgo muy grande que corre uno. Yo soy una persona muy tranquila, reaccionaría entregando todo, porque prefiero pues mi integridad, mi salud y sí, sería eso, yo entregaría y no reaccionaría de una mala manera. Pues obviamente que sí, de hecho mi reacción ante una situación de esa es reaccionar como agresivamente, porque ya es como mi forma de ser, porque la verdad, uno a veces espera que la policía aparezca y en el momento, ¿cómo hacemos? Pues trataré de defenderme, porque pues esto está muy inseguro y muy poca policía en la calle. Mire, usted puede mirar aquí en el centro, no hay un policía por ningún lado, los ve usted, pero cada hora, bueno, hay mucha inseguridad, sí claro, pues tienen que tratar de defenderse, porque ellos lo matan a uno y usted por robarle un celular, un reloj, lo matan. Todo uno tiene que, por obligación, defenderse, lógico. ¡Suscríbete al canal!